Cuba Información En junio de 2016, el gobierno de Cuba anunciaba medidas para enfrentar la reducción significativa de petróleo venezolano en la isla. La prensa internacional anunciaba una vez más el regreso a los apagones masivos y a las durísimas condiciones del período especial. El Estado cubano optó por proteger los rubros de mayor impacto en la población, el combustible, los alimentos básicos y los servicios universales, y por hacer frente a los compromisos de deuda externa que meses antes había pactado con el Club de París tras una extraordinaria reducción de su monto. Es cierto que hubo restricciones y que la economía tuvo una ligera recesión ese año, pero no colapsó como anticipaban los medios. Recordemos que en aquel escenario el gobierno de Obama, mientras dialogaba con La Habana, lanzaba una escalada sin precedentes en su hostilidad hacia Venezuela e incrementaba su acoso financiero. Aquella estrategia doble era desechada más tarde por Donald Trump, que ha ido regresando a la tradicional política unívoca contra ambos procesos. Cuba acaba de culminar un proceso electoral, con una participación del 86% de la población del que saldrá un nuevo parlamento y un nuevo gobierno, liderados por una nueva generación. Venezuela ha recuperado la paz interna y el 20 de mayo el pueblo votará en las elecciones presidenciales. Con enormes dificultades, Venezuela y Cuba siguen en pie, enfrentando estrategias dobles o ataques directos y, sobre todo, desafiando a agoreros catastrofistas de los aparatos de propaganda mediáticas.